Voy de prisa Siempre en contra del reloj Todo lo que nunca fue para mí Aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Otra historia sin fin Se vuelve a repetir Y aunque sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar De volverte a amar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar De volverte a amar De volverte a amar De volverte a amar ¡Gracias! Gracias por ver el video.